Me cuentan que tú aspirarías a ser diputado. ¿Hay planes de eso? Te están contando mal. Yo aspiro. Aspiraría es algo que no está definido. Yo aspiro a ser diputado. Y no solamente aspiro a ser diputado. Yo estoy trabajando, como siempre lo he hecho, para ser diputado. Y voy a ser diputado. Pero lo voy a hacer con la gracia de Dios y la ayuda de cada uno de los compañeros que a través del trabajo han visto que Alfredo Rivera siempre está presente. Te veo como que está algo vinculado a Eladio Martínez. ¿Van en el mismo equipo? ¿O te va con Monsito? No, esto no es una cuestión de equipo. Es una cuestión de realidad. Estar al lado de Eladio es una cuestión de realidad. O sea, estamos hablando de una sindicatura para el municipio real. Nosotros somos amigos. Fuimos precandidatos a senador los dos. En los encuentros que tuvimos y en los puntos donde coincidimos en esa precandidatura, en el proceso pasado, nos dimos cuenta de la realidad que tiene la provincia. Pero específicamente aquí, en el municipio de Santo Domingo. Y en base a eso, yo he visto la realidad y el fortalecimiento de la candidatura de Eladio. Por lo que yo he venido a darle la mano a Miguel Eladio, entendiendo que la municipalidad lo merece. Y de igual manera, Eladio me ha expresado a mí que le gustaría tener al lado de él un diputado como yo. ¿Y qué es tu plan de hacer en el Congreso que no han hecho los actuales? Mira, en el Congreso las cosas están hechas y esas cosas son las leyes. Al Congreso el legislador va a legislar. Y lo bueno de esta candidatura y este joint venture que Eladio y yo hacemos es que muchas veces el legislador entiende que va a ser una función municipal y no es así. Para la municipalidad tenemos Eladio. Yo voy a legislar porque para eso me he preparado a nivel académico a fortalecer las leyes, los reclamentos y a crear las leyes que necesariamente se necesiten en beneficio de la municipalidad. ¿Quién cree que tiene respaldo? Mira, lo primero es que tengo el respaldo por la confianza que tengo en Dios. Y segundo, que los compañeros ahora me lo han expresado. Y ha sido el móvil de nuestra candidatura. Que me han dicho, Alfredo, si te tira diputado te apoyamos. Alfredo, si aquella vez que te lanzaste a senador tuviera lanzado diputado, hoy fuera diputado. Pero yo le he dicho que no era el momento. Este es el momento. Como Jesús dijo en la boda en Canán, aún no me ha llegado la hora cuando se acabó el vino y convirtió el ajo en vino. Hoy a mí me ha llegado la hora. Para yo, a nivel de lo que es la legislatura en la municipalidad de la circuncrición 1 de Santo Domingo Este, llevar a cabo una serie de proyectos que puedan fortalecerla.